¿Y cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, como ya sabrán el día de ayer que fue como algo que causó mucha polémica para el lado de los kirchneristas más que nada, Franchella no bancó directamente al gobierno, no dijo apoyo a mi ley, pero sí dio a entender que las cosas que se hicieron tenían que hacerse y hay que aguantar hasta que podamos cosechar los buenos frutos de esto que se está sembrando. Vamos a escuchar qué decía, que ya está en todos lados, pero también qué decía Laje con respecto a esto que sale a bancarlo porque los kirchneristas le dieron con un caño. Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas que sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ONU y todo. Sabía que iba a haber contraste, pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas. Lo que creo que hay que rescatar, que dice Franchella, es esto. Miley fue muy claro en campaña sobre las medidas que iba a llevar adelante y lo que te dice es, esto nosotros lo sabíamos. Por eso hay gente que se sorprende, pero en realidad creo que hubo un mensaje muy claro y se lleva a cabo. Hay otro sector que no se banca que un tipo recontra exitoso como Franchella piense de esta manera, un tipo que no necesitó jamás un subsidio por parte del Estado para hacer una película. ¿Por qué? Y porque es tan exitoso que le llueven inversiones para producir y para participar. Entonces hay un sector de la llamada cultura, porque también vamos a ponerle entre comillas, le cae encima porque no puede creer que piense de esta manera. ¿Y saben qué? No necesitó nunca de un subsidio como muchos de los que se denominan participantes de la cultura argentina, que si no fuera por el subsidio con todo el dinero nuestro, no son capaces de vender una entrada de cine. El ataque brutal, porque ayer había un canal que directamente decía, Franchella a favor de la licuadora, a favor de la motosierra, digamos, cuando lo que dijo... Además, Franchella... Yo lo escuché mal ayer y hoy de vuelta, o empieza diciendo que está esperando el momento que llegue. Él habla del goceo. No, pero ¿sabés qué? Toman, empezar a disfrutar de esta medida. ¿Cómo disfrutar de los ajustes? ¿Cómo...? No, lo que te está diciendo es, esto que es durísimo, en algún momento lo vamos a empezar a disfrutar, porque vamos a empezar a ver los frutos de semejante sacrificio. Pero, de vuelta, no le perdonan a Franchella ser exitoso sin requerir subsidios del Estado y mucho menos no le perdonan no militar a un gobierno o el gobierno anterior. No le perdonan nada. Muchachos, ¿vieron? Cuando uno es bueno haciendo lo que hace, no necesitas que el Estado venga y te subsidie una película que después no vende una sola entrada. Porque también esto está bueno, ya que estamos hablando de este tema, que en algún momento nos diga el Inca, que ahora está intervenido, y bien intervenido está, que nos cuente todo el listado de películas donde subsidiamos con nuestros impuestos en cuántas salas de cine se dieron y cuántas entradas vendieron. Entradas que, entre otras cosas, si venden una, tampoco va para el Inca devolver el subsidio. Porque nosotros la bancamos con los subsidios, pero si dio un peso de ganancia, se la llevó al productor. Pues, ¿saben qué? Si esto funciona, vamos a empezar a tener por primera vez en mucho tiempo un país medianamente en serio. Cosa que también les molesta mucho a un sector de la política que en todo el revuelto de un país completamente dado vuelta sacan fortunas y hacen grandes negocios. Por otro lado, aparte de Sardar Racing, es un crack. De lo mejor que tenemos en la Argentina como actor Guillermo Franchella. Y bueno, gente, ahí lo teníamos. La verdad que, como dice Antonio Laje, los kirchneristas no se bancan que alguien como Franchella no esté de su lado, ¿no? Está Darín y tiene que estar Franchella para tener el combo completo. Y lo bien que hizo Franchella de no meterse en ese lado, ni tampoco acá, ¿no? Que haga lo suyo, porque es una persona, por lo que vi, que no agarra una bandera política sino que se dedica a actuar. Es como el Messi de la actuación, digamos. Messi tampoco agarra una bandera política, que no es que está mal. Pero sí, como lo que dicen tiene un peso, prefieren mantenerse un poco al margen. Más que nada por eso, ¿no? Porque no tengan que opinar. Sino porque prefieren mantenerse al margen por el ruido que pueden llegar a generar que de hecho lo generó. Que de hecho lo generó. Pero bueno, gente, no sé qué opinan ustedes con respecto a esto. Lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Adiós.